Hola, soy Flor y quiero invitar a todos los jóvenes y las jóvenes de la provincia de Santa Fe a participar de ATR Juventudes. Tienen tiempo para presentar los proyectos hasta el 20 de noviembre y pueden consultar las bases y condiciones en santafe.gov.ar o si no, nuestro Instagram, atrjuventudes.sf. Si tenés entre 15 y 29 años e ideas para aportar a tu comunidad en este contexto marcado por la pandemia del COVID-19, en las temáticas de conectividad, nuevas tecnologías, ambiente, educación, entre otras, te invitamos a presentar un proyecto. Busca las bases y condiciones en santafe.gov.ar o en Instagram, arroba, atrjuventudes.sf. Las Juventudes de Santa Fe están a TR. Santa Fe Provincia.